Música Buenas noches, estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale Y Hoy vengo A abrir un cofre Legendario de un suscriptor Desde aquí Le mando un saludazo A Dani Que ha sido El suscriptor Uno de los más fieles que tengo en el canal Y Pues eso Me ha dejado abrir su cofre legendario Para el canal, para que vosotros lo veáis Y bueno, vamos a Me ha dicho que Quiere el mago de hielo Así que vamos allá Pobrecillo Pobrecillo, me sabe mal Madre mía Bueno Dani, si está haciendo esto Lo siento mucho, tío Voy a poneros una repetición Yo también Tengo que aumentar Dos cositas o tres Vale No he visto por estar así cansado Pero es que Son las seis y media de la mañana Así que Estoy un poquito cansado Pero bueno, haré lo que pueda Y bueno Y bueno Os quería contar que Os quería con el Hostia, el puto Así que Perdonad chicos Pero es que Que van a sacar dos nuevas cartas Que son El El cementerio Que es un hechizo Un hechizo Legendario Que va a dar cinco elixir Y podrá generar Hasta 20 esqueletos Es una carta Que está bien Y la puedes poner Donde te salga de los huevos Y eso Está bien Y también Voy a sacar Entre comillas El yeti Que es el Bueno Yo lo llamo yeti No sé cómo se llama El nombre real Pero Es un yeti Vale No es tan bueno Tiene 200 de vida Bueno 900 No sé Quita 150 de vida Y Y está bien ¿No? Porque Ahí está Con el megapirro ¿Qué lo quiere? Nadie Y bueno Pues Creo que va a ser Todo eso Lo siento Por comentar Así Todo el rollo Es que Voy dormido Son las seis y media De la mañana Como podéis ver ahí Y bueno Dani Lo siento mucho Tío Pero Es lo que hay No creo que a ti Te hubiera tocado Algo diferente Bueno Nos vemos Chales Suscribiros Chales 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 Chales